Nacimos ya con pantallas inmersas pues en este mundo y sin embargo también nos apasiona bastante la lectura. Pues a mandarnos como que lecturas obviamente que vayan con el tema pero como que un poquito más didácticas. O sea no salen de su zona de confort y se quieren quedar solamente con lo que han trabajado. No podemos decir que somos lectores y no tener una lista de libro pendiente para leer. Realmente el tema en el que tenemos que meternos ya es apasionante. Soy centenial, soy lector. Siempre a las generaciones le damos nombres, nombres exóticos. La generación del silencio, la generación X, la generación boom, los millenials y en este caso hablamos de los centenials. Pero sobre este tema, ¿soy centenial o soy lector? Emilio, ¿cómo lo sientes tú? ¿Te sientes identificado con alguno de los dos en especial? Emilio, creo que somos nativos digitales de nuestra generación. Nacimos ya con pantallas inmersas pues en este mundo y sin embargo también nos apasiona bastante la lectura. Entonces no es que ya no leamos sino que leemos de formas diferentes a como se acostumbraba a hacer antes y también leemos de temas diferentes. Muy bien, Mía, ¿con qué te sientes más identificada? ¿Centenial, lectora, ambos? Yo diría que la parte centenial es por adquirir esa libertad de expresión, sin censura, con ingeniería, sin filtros. Y en la parte lectora es que dependiendo conforme las ideas y conocimientos que vamos adquiriendo, es conforme vamos ampliando los puntos de perspectiva. Entonces todo se lleva de la mano. Ya están saliendo muchos temas. Cristian, a ver, que sea, a lo mejor tú eres la voz discordante aquí. ¿Te sientes identificado con eso de ser centenial o te tira más decir que eres lector? Yo creo que en este momento me siento más centenial porque a lo largo de mi vida he hecho las cosas más prácticas y me gusta informarme más de las cosas con videos y con otros medios, aparte de la lectura. Pero la lectura es algo súper importante y básico que todas las personas debemos de, ¿cómo se llama?, de practicar. Y vamos a, por ejemplo, en mi caso, que yo voy, bueno, pienso estudiar derecho. Ahí se lee un montón. Así que, pues, no queda como que todo lo que he desarrollado. Pero, bueno, va de la mano el, ¿cómo se llama?, el tener el hábito de la lectura con la practicidad que he venido desarrollando. Bueno, pues ya que Cristian ha tenido bien decirnos que quiere estudiar derecho, cuéntanos, compañero, ¿dónde estudias?, ¿qué edad tienes? Y aparte de querer estudiar derecho, ¿qué otras aficiones tienes? En este caso hablamos de aficiones de libros. Cuéntanos. Este, en este momento estoy, bueno, estoy terminando de estudiar el bachillerato, se podría decir, en el CCH Planteón Naucalpan. Y, bueno, ajá, como ya les comenté, pienso estudiar derecho en PES Acatlán, porque me quedo súper cerca de mi caso más que nada. Mía, te hago exactamente la misma pregunta. ¿Cuál es tu edad? ¿Dónde estás estudiando? ¿Qué quieres estudiar en el futuro? Y también, ¿cuáles son tus gustos en la lectura? Esto es muy importante. Cuéntanos, Mía. Sí, bueno, pues yo tengo 16 años. Estudio en la preparatoria 5, que es muy bonita, por cierto. Y, bueno, quiero estudiar química. Todavía hay una disyuntiva entre el plantel y todo eso, pero en cuestión de la lectura me gusta más la cuestión de la psicología que el romance y todas esas cosas. O los temas de curiosidad. Bueno, todos esos en los que se tiene ese suspenso por saber qué va a pasar más adelante y que el mismo libro te atrape. Un poco, entonces, el thriller psicológico, ¿no? Estas novelas donde hay que ir conociendo a los personajes, conociendo cómo piensan, cómo sienten. Muy interesante. Bueno, pues de la poderosísima Prepa 5 pasamos a Emilio. Emilio, cuéntanos, ¿de dónde vienes? ¿Qué edad tienes? ¿Qué te gusta leer? ¿Cuáles son tus gustos en la lectura? Sí, yo hace cinco días cumplí 18 años. También vengo de Prepa 5. Y, pues sobre todo, en la lectura me gusta leer en cuanto a los temas de las ciencias biológicas, el área de la salud. Pero, obviamente, pues no dejo de lado otros tipos de literatura. Me gustan, por ejemplo, las novelas Un Poco de Amor, también me gustan. O que también incluyen suspenso. A ver, hay algo que a mí me suele comer la cabeza y quiero que ustedes me comenten como jóvenes. Realmente sabemos que en este país, en nuestro país, se lee muy poco. La tendencia es tremendamente breve y el número de libros por habitante es minúsculo, minúsculo. Pero ustedes, desde vuestro criterio, como jóvenes, como centenial, me gustaría que me contaseis si realmente creéis que se lee poco o si vuestros compañeros leen poco o que, sin embargo, esto se está remontando, esto está subiendo. Mía, cuéntanos. Creo que con el tiempo, y más por los acontecimientos que estamos pasando, como que más población y más jóvenes se han ido adentrando al mundo de la literatura. En lo personal, yo era una persona que no leía, saliendo de secundaria. Pero ya una vez entrando a la preparatoria, pues me vi obligada a tener que leer. Cristian, ¿estás de acuerdo con Mía o coincides con ella que la entrada a estudiar en el bachillerato te animó o te obligó a leer? Y que también este momento de pandemia, de quedarnos todos en casa, ¿ha sido un aliciente para la lectura? ¿Te ha acercado al mundo de los libros? Bueno, yo creo que leía más en secundaria que en el SSH. Y qué más, o sea, ahí también depende mucho sobre los profesores, sobre las, en quinto y sexto semestre, sobre las materias que eliges y tu desarrollo, ¿no? Pero, este, ah, sí, y en la cuarentena, al decir verdad, no me adentré hacia los libros, o sea, estoy como que un poquito más en las redes sociales, pero enfocado un poquito a aprender cosas nuevas y cosas que me nutran, que me ayuden. Emanuel, queremos que nos compartas tus experiencias. Estamos viendo que tenemos un abanico de experiencias diferentes. En este caso, la pandemia te invitó a leer más, el entrar en los estudios de bachillerato te invitó en la prepa 5 a leer más. ¿Cuál ha sido tu desarrollo como lector? ¿Cómo has llegado a considerarte ahora un lector? Sí, no, igual concuerdo con Cristian. Yo leía más de pequeño, pero al entrar al bachillerato, pues nacen obviamente nuevas aficiones, nuevos hobbies, y pues empiezan a jugar básquetbol, tocar guitarra, y eso absorbe bastante tiempo. Entonces, pues sí, de pequeño leía El Principito, Momo, El Diario de Ana Frank, todos estos libros que son clásicos, ¿no? Y que cualquier persona lee, pero ya de grande. Sí, unas veces que otras leo un libro por mi cuenta, pero igual le tengo que echar bastantes ganas a la escuela, entonces a veces falta un poco de tiempo para leer libros fuera de los que tenemos que leer y que nos dejan en las asignatoras de literatura y lengua española. Cristian decía algo muy interesante, se está volcando un poquito más en las redes sociales, porque bueno, también este periodo de pandemia, de alejamiento físico de los demás, ha hecho que busquemos los lazos de relación a través de la posibilidad digital de las redes sociales. Sin embargo, hay un fenómeno muy fuerte en todo el mundo, pero muy especialmente en Latinoamérica, desde México, Perú, Argentina, que son los youtubers hablando de libros, los booktubers. Y también está sucediendo lo mismo en Instagram. En Instagram también están tomando mucha fuerza las personas jóvenes de vuestra edad, centenial, que empiezan a hablar de libros, que empiezan a tener cientos de miles de seguidores, no solo Luisito Comunica o La Yuya. ¿Creéis que las redes sociales, en este caso, estas redes especializadas en libros, están haciendo un favor a la literatura y que precisamente la digitalización, el acceso al mundo digital, está haciendo que la lectura sea más accesible a la gente mía? ¿Tú qué piensas? ¿Te ha ayudado esto a encontrar libros o a encontrar títulos que no conocías? Creo que las redes sociales han ayudado totalmente al mundo de la literatura, no tan solo en la cuestión de que han ayudado a difundir sobre muchas joyas ocultas que la gente debería de leer, pero la cuestión es de que aquí podríamos utilizarlas para ayudar a la literatura a expandirse, ¿no? A que más gente conozca y a que más gente disfrute. Emilio, ¿crees que están ayudando las redes sociales al mundo de la lectura? ¿Y crees que el mundo digital también está ayudando, quizás haciendo accesibles los textos a quien no puede comprarlos y que después apunta en su libretita cuando tenga dinero, me compro este libro? Creo que no están peleados, al contrario de lo que muchas veces se cree, que nada más nos distraen las redes sociales y cosas así, ¿no? Que nos quitan el tiempo. Pues en parte a veces sí, pero también creo que en cuanto a esto de la lectura son muy útiles las redes sociales. Incluso he visto grupos, ¿no? Donde la gente comparte y pide recomendaciones para distintos géneros, distintas historias y incluso se van creando vínculos entre las personas a pesar de la distancia. Pues también creo que ayudan bastante a difundir la lectura. Y como usted dice, también a aquellas personas que no cuentan con los recursos, incluso hay libros, por ejemplo, que no se publican en nuestro país o si los queremos leer en otros idiomas o cosas así, pues también es más fácil de acceder a ellos a través de los medios digitales que de una forma física. Pues sobre todo esto tenemos una cápsula de la doctora Georgina Araceli Torres Vargas que nos va a hablar sobre el mundo de las tecnologías y sobre todo sobre el mundo del libro. Vamos a prestarle mucha atención y nos vemos a la vuelta de la cápsula. La división entre generaciones parte del uso de la tecnología. ¿Qué tan intensiva es esta utilización de la tecnología por las diferentes generaciones? Sin embargo, se cree que las tecnologías recientes reemplazan a las anteriores y que esto cambia las formas en las que los individuos van prefiriendo las lecturas. En este caso, la generación llamada digital, pues estaríamos viendo que estos individuos también tendrían que preferir la lectura en medios digitales. Y como es falso suponer que todos los jóvenes están fascinados por la tecnología misma, se necesita fortalecer la industria editorial en un medio impreso. Porque si solamente se ofrecen títulos en medios digitales para estas generaciones de jóvenes, estaríamos negándole el acceso a todo tipo de lecturas. Hace algunos años nos decían los protecnófilos o los adictos a la tecnología que el libro digital iba a suplantar al libro de papel, que lo iba a apartar. Y sin embargo, nos damos cuenta de que los nuevos lectores, como son la gente que nos acompaña hoy a quien abre tu micro en este programa que se titula Soy Centennial, Soy Lector, pues obviamente, ya que su nivel adquisitivo no le da todavía para comprar libros de papel, se hacen con los libros quizás en PDF o en audiolibros o en e-book, pero que la tendencia es poder llenar tu biblioteca de libros y poder presumir ante las visitas o en esa foto de Instagram de los maravillosos libros que tiene por detrás. Este es un programa de mojarse, este es un programa de decir las cosas como son. Así que, primero, una pregunta de estas que vais a pensar un poquito, pero que necesitamos ayuda. Y la segunda y última, unas sobre gustos. Así que, por favor, no sean tímidos. La primera pregunta, como lectores, como jóvenes, seseacheros, seseacheros preparatorianos, ¿qué debemos hacer los profesores de universidad, los investigadores de universidad para promocionar más la lectura, para hacer que nuestros jóvenes estudiantes se apasionen más por los libros? Emilio, ¿qué piensas? ¿Qué deberíamos de hacer nosotros? Oye, es una pregunta complicada. No había pensado en esto, pero seguramente se pueden tomar acciones. No sé, podría ser preguntarle también a los jóvenes qué opinan acerca de la lectura, cuáles son sus gustos. Se podrían crear en las escuelas los mismos profesores e incentivar a que se formen grupos de clubes, clubes de lectura. Cristian, ¿qué estamos haciendo mal los divulgadores, los docentes, los investigadores para que la ratio del libro leído por alumnos no aumente? Ya no digo en el país que poco podemos hacer, pero por lo menos con nuestros alumnos, con los que tenemos de manera inmediata, ¿qué podemos hacer? ¿En qué fallamos? No sé, bueno, muchas veces, bueno, llegamos a un punto de hartarnos de siempre como que lo mismo. Y, bueno, anudado a eso, podrán ser varias alternativas. Una, como que empezar a mandar, bueno, pues a mandarnos como que lecturas, obviamente, que vayan con el tema, pero como que un poquito más didácticas o más divertidas y así como que ir rolando tantito para no tener como que siempre lo mismo. Mía, ¿qué opinas? ¿Qué estamos haciendo mal? Este es tu momento, ¿eh? Este es tu momento de decir ¿estáis haciendo mal esto? Cambiarlo, por favor. Aproveche a la ocasión en Abre tu Micro. Sí, pues yo creo que nada más sería como que pedirle al docente que encuentre esa pasión de vender como tal lo que quiera hacer y de ir cambiando los materiales. Porque, bueno, me ha tocado uno que otro profesor que el mismo libro que leímos un año quiere el siguiente leer el mismo. O sea, no salen de su zona de confort y se quieren quedar solamente con lo que ya han trabajado. Creo que, bueno, pues todos los que somos profesores hemos sido cocineros antes que Fraile, hemos sido estudiantes antes que estar en esta profesión. Y todos hemos sufrido a ese profesor rollo que año con año manda la misma lectura y que el libro que él usa está ya con las páginas viejas, llenas, con las mismas notas y siempre cuenta las mismas cosas. Tienes toda la razón mía. Ojalá esto cambie y hay alguno que nos oiga y que se lo aplique. Y ahora viene la otra pregunta. La pregunta a la que no voy a aceptar que digáis frases cortas o con monosílabos. La pregunta del millón. Hay varios libros que son los que nos han incentivado desde nuestra infancia o nuestra juventud a leer. O sea, son esos libros detonantes. Son como un switch, como un interruptor que en cuanto das con ese libro, ¡pum! Te abre el mundo y dices yo quiero seguir leyendo, yo quiero ir por aquí. Libros que te han apasionado. Y eso, vamos a hablar de eso ahora mismo. ¿Por qué? Porque esto es un foro magnífico para que ustedes cuenten qué libros son los que os han apasionado, los que os han llevado a ser lectores para que alguien despistado en las redes sociales que esté viendo este programa lo pueda cazar y pueda seguir vuestro ejemplo. Así que, Mía, dime, dime al menos un par de títulos, si lo tienes muy claro, el libro que te abrió el mundo a la literatura, a la lectura. Yo creo que principalmente fue uno que se llamaba Prejuicio y Racismo. Primero por el título y porque yo dije, yo creí que se llevaban de la mano el Prejuicio y el Racismo. Bueno, esa era mi idea. Una vez leyendo el libro, te das cuenta que totalmente es un mundo diferente. O sea, cambian muchísimas cosas. Entonces, fue esa cuestión. Ese libro fue el que me intuyó más porque vi que tenía ideas muy erróneas de ciertos temas y ahora es mejor callar a hablar por ignorancia. Bueno, desde mi perspectiva. Cristian, ¿cuál ha sido tu libro detonante? Y me da igual que sea un gusto culposo. Nada más ha sido un libro el que como que me ha marcado y me llamó la atención y abrió mi interés hacia la lectura y se llama Los ojos del perro siberiano. Es un libro súper cortito, pero tiene como una trama muy interesante y hace, bueno, lo que les comentaba hace ratito, te hace ir por el siguiente capítulo, seguir leyendo y así hasta poder acabarlo. Y a partir de ahí como que más o menos me di cuenta de que te puede sorprender. Emilio, ¿cuál es ese libro detonante de tu pasión por los libros? ¿Qué lectura fue la que te hizo decir de aquí soy y por aquí quiero ir? Sí, han sido dos. Dos principalmente, los dos del maestro Ignacio Manuel Altamirano. Uno es Clemencia y otro es El Zarco. Y pues no, principalmente por las emociones que generan. Los dos son de... y una historia de amor. Eso fue lo detonante, ¿no? Todas las emociones que genera y que realmente nos sentimos que estamos dentro del libro. Ya para acabar y en una visión de futuro, ¿qué libro quieren ustedes leerse en el futuro? Cuéntenme ya para terminar esos deseos. Imagínense que tienen todo el dinero del mundo y que se los pueden comprar. Díganme algunos de los libros que desean leerse en los próximos meses, en los próximos días para ir cerrando. Cristian, ¿tienes alguna lectura ahí vista diciendo quiero echarme este libro? Este, no, la verdad no estoy como familiarizado con el paso del tiempo. Yo creo que sí, han de haber bastantes que me interesan más que nada como de este... ayuda, no sé, personal, como de finanzas, como... No sé, de ese estilo más o menos. Bueno, pues hay mucho, acércate, hay mucho libro de reflexión interesante. Mía, ¿qué tienes ahí a ojos vista de poder conseguir, de poder leerte? Como tal, ahorita no tengo un título, pero yo creo que sería muy interesante y que creo que todo esto se ha prestado bastante como para que algún autor escriba acerca de lo sucedido y sería bastante interesante que se formara como un segmento de átomos en donde cada persona pudiera contar su historia. Sobre eso ya se está trabajando, de hecho, desde la Dirección General de Divulgación de las Humanidades ya se están escribiendo cartas desde la pandemia, o sea, ya se están publicando una serie de obras relacionadas con todo esto, incluso desde la visión de la biología, la visión del cine, o sea, seguro que hay más que títulos para poder acercarse y leerse y bueno, pues ya para terminar, Emilio, dime algún título que hayas echado por ahí el ojo que diga, quiero leerme este libro porque me parece súper interesante. pues igual tampoco que tenía un título pero hasta te tenía comentado de la pandemia, cómo la gente lo vivió, las emociones también, pues me han recomendado, una vez compré un libro llamado El Psicoanalista y por algún motivo no lo leí y pues me lo han recomendado mucho, me han dicho que es muy bueno y relacionándolo con las emociones que mencionó de la pandemia y así, pues me han dicho que es un libro igual que es muy intenso y que se sienten muchas emociones. Bueno, pues soy Centennial, soy lector, yo como profe tengo que daros un tironcito de oreja a los que estáis aquí, por favor, no podemos decir que somos lectores y no tener una lista de libros pendiente para leer, o sea, tienen ustedes que siendo lectores por favor, tener la lista de los deseos de sus libros porque eso es lo que marca a un lector de alguien que le cae un libro en las manos y le gusta. Pero bueno, ya sabéis, los profesores siempre tendemos a hacer este tipo de cosas y sí, es muy interesante que se acerquen al mundo de los libros, que cuando les guste un libro lo digan, lo publiquen en sus redes sociales, lo compartan con sus amistades porque es como compartir un sentimiento, es como compartir una emoción. Esto ha sido Abre tu micro en este programa sobre Soy Centennial y Soy Lector, un programa producido por la Dirección General de Divulgación de las Humanidades para TV UNAM. Les agradezco muchísimo haber estado conmigo, haber sido sincero, haber hablado sobre qué les gusta, qué no les gusta, qué les falta por conocer en el mundo de los libros. Un abrazo a todos, compartan este programa si les ha gustado en sus redes sociales y nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!